Sora está recién salido del horno y ya como es costumbre voy a hacer un pequeño vídeo explicando todo lo básico para que empecéis a disfrutar ya de este personaje. Y aún con el tiempo que lleva se han visto cosas muy obscenas que el personaje puede hacer. Además que creo que es un personaje fácil de coger pero difícil de masterizar. Al principio puede ser difícil acostumbrarse a su movimiento ya que flota mucho pero aún así no es de los más difíciles. Su frame data no es la mejor, por ejemplo el jab sale en frame 5 y además sale la hitbox muy arriba. Pero bueno, lo compensa con el rango que tiene y además es capaz de hacer antiaéreo. El F-Tilt de primeras parece bastante malo ya que sale muy muy tarde y tiene un rango similar al jab. Eso sí, hace casi 20%. El D-Tilt parece bastante bueno, no es tan rápido pero tiene bastante buen rango y convea muchas cosas. Como a los 3 golpes del Nair, o D-Tilt al Up-Tilt y seguir con un Upper. A menos porcentaje también con el Fire que hará más daño. Hasta pudiendo robar con un Up-B, pero eso lo veremos más adelante. Hablemos ahora del Nair y del Fire. Los dos ataques constan de 3 golpes. Y si golpeas alguno, Sora flotará para golpear a los demás. Lo único que diferencia al Nair del Fire es el primer golpe. El segundo y tercer golpe es exactamente igual en los dos ataques. Si haces fastfall y solo das un golpe, el Nair dejará más cerca y el Fire lo mandará un poquillo más lejos. Con el Nair puedes convear bastante mejor al Up-Tilt. Y con el Fire, al Down-Tilt. Además de eso, el Fire es un Out of Seal aceptable. Sale frame 13 pero el rival al silenzuelo suele darle a frame 15. Volviendo a los Tilts, el Up-Tilt es bastante, bastante bueno, ya que su Hitbox está bastante tiempo activa y además hace antiaéreo. Además de convear al Upper y al Fire, como he dicho antes. Contra el escudo está bien, ya que mucha gente suelta el escudo antes de que acabe el movimiento, pero si lo escudo entero es obviamente castigable. El Dair parece bastante normalito. Puedes usarlo para proteger el borde. O puedes buscar el Cheese con el Stitch Spike y matarle a bajo porcentaje si no te vio. Sus Grabs y Throws son todos bastante aceptables. Con el Down-Throw puedes conseguir un Fire a mucho rango de porcentaje. Su F-Throw y su Up-Throw son los dos bastante genéricos. Y el Back-Throw se parece bastante al de Mario en animación y en que además mata a altos porcentajes. Pasemos a hablar ahora de los especiales, empezando por el Side-B, ya que es un ataque bastante raro. Cuando hagas el Side-B, el primer dash será hacia adelante y después podrás controlar el movimiento de los dos siguientes dashes. Y por si no tuvieses suficiente libertad, puedes usar el Side-B después de usar su Up-B. Sumado al Up-B da para una recovery bastante bastante estúpida. Puede pasar sin ningún tipo de problema por debajo de su propio escenario sin ni siquiera usar el segundo salto. Y eso no es todo. Lo normal es hacer tres dashes con el Side-B. Pero si después de un dash sueltas el Stick, no harás el siguiente. Esto te da muchísima libertad. Puedes hacer uno, dos o tres dashes, según te apetezca. Y si quieres usarlo de forma agresiva, masea la B y Sora irá directamente hacia tu rival. También, si haces un dash del Side-B justo debajo de una plataforma, podrás hacer tech chase en ella. Su down-B es un counter. Este counter paraliza a tu rival si recibe un golpe y después se lo devuelve. Esto lo hace un counter muy, muy bueno. Ya que gracias a que paraliza al rival, puede counterear ataques como el Wonderwing o el Up-B de Lucina. Cosa que otros counters no pueden hacer. Luego tiene un Up-B muy parecido al de Link y que le da mucho potencial de atraco. Es un ataque giratorio que manda principalmente hacia arriba. Así que si consigues encajarlo muy cerca de la Blast Zone, este ataque combía muy, muy bien con el Upper. Lo que debes hacer es saltar e inmediatamente hacer el doble salto con el Upper. Lo que te dejará en perfecta posición para meterle el Up-B arriba del todo. Y para matar aún antes, puedes buscar otro Upper antes del mismo combo. También puedes empezar este mismo combo con el de Tilt, aunque es bastante, bastante más estricto. Con este combo es bastante más difícil atracar, ya que al porcentaje en el que entra no suele matar. Y cuando suele empezar a matar, tu rival ya empieza a poder hacer el dodge. Hay una ventana muy pequeña en la que este combo mata. Pero lo que más me gusta a mí hacer con este ataque es buscar los Air-Dots de Pánico y matarle aún antes. En esta situación, por ejemplo, tienes un Upper Free, pero siempre puedes esperar a ver si tu rival te hace Air-Dodge para conseguir, bueno, un stock gratis. También puedes buscarlo haciendo Tech-Chase en plataformas. O para intentar castigar a rivales que les encante el Spot-Dodge. Y ahora vamos a empezar a hablar ya de los combos un poquito más avanzados. Para matar, Sora puede confirmar su Fire o su Nair a su Affirmash. Y esta vez solo con el Nair puedes combiar el primer Hit al Upper al Ambit. Y para combos más largos puedes hacer Loops con el Nair y con el Fire. Son bastante difíciles, así que prestad atención. Para empezar a estos combos tienes que hacer un doble salto instantáneo con el Fire. Y justo antes de que golpee el segundo Hit, hacer Fast Fall. Con el doble salto instantáneo evitarás que Sora se vaya muy alto. Y con el Fast Fall antes del segundo Hit cancelarás el flote y así podrás combiar con lo que quieras. Con este cancel puedes tirar otro Grab y así hacer más daño de lo normal. La mejor forma de iniciar estos combos es con un Death Throw o con un Death Teal. Y estos Loops le entran muy bien a los Fast Fallers. Además de que puedes hacerlo en un rango medianamente alto de porcentaje. Y ahora solo queda mezclar todo lo que has aprendido para hacer los combos que quieras. Otra cosa que puedes hacer es después del Fire 1 y 2, buscar un Upper y continuar el combo. Esto requiere que el oponente no haga Airwatch, pero si tú crees que lo va a hacer, siempre puedes castigarlo igualmente. Vale, ya solo queda un ataque del que hablar. El Neutral B está formado por una serie de proyectiles que van cambiando según pulsas a B. El primero es un pequeño proyectil de fuego, que además si lo golpeas cerca de tu rival puedes convear con él. Esto te da la oportunidad de enlazarlo con un Naira de Smash por ejemplo, o combinarlo con el atraco del Upper and B. El Thunder lo puedes utilizar contra rivales que están volviendo al borde, o para intentar quitarte del medio al rival mientras estás volviendo. Y el Freeze congela a tu rival, lo que puedes utilizar para tu ventaja. Y bueno, eso es todo. Este es el último personaje de Smash y la verdad es que a mí me ha encantado. Se nota muchísimo el cariño que le han puesto a este personaje y bueno, espero que la guía os haya servido. Gracias.